Hola, mi nombre es Lorena Castillo y yo soy abogada de mediación aquí en Das for Worth y ofrezco servicios en todo el mundo. En este video estaremos discutiendo las diferencias entre VAWA y la visa U. VAWA es la ley de violencia contra las mujeres. Esta ley no solo se aplica a las mujeres maltratadas, sino también a los hombres maltratados. Esta ley permite a esposos o esposas maltratados, hijos de ciudadanos o residentes permanentes y padres maltratados de hijos o hijas ciudadanos solicitar alivo migratorio por separado del miembro abusivo de la familia. Si has sufrido violencia doméstica o abuso de parte de una pareja que no tiene estatus legal, entonces no calificas para la VAWA. Para la visa U, calificas si has sido víctima de ciertos tipos de delitos como violencia doméstica, agresión grave, secuestro y asesinato y otros delitos graves. Estos delitos deben ser graves y te haya causado daño físico o mental. La diferencia es que el delito no tiene que haber sido cometido por un ciudadano o un residente permanente. Hay muchos delitos que cubren la visa U. Si has sufrido violencia doméstica por parte de una pareja que no tiene estatus legal, es posible que es elegible para una visa U. Si crees que cumples estos requisitos para la VAWA o una visa U, puse un abogado de inmigración que te puede ayudar con este proceso. Si encuentras útil este video, considera darle me gusta, compartirlo o subscribe a nuestro canal. Para preguntas adicionales, no dudes en dejar un comentario o contactarnos directamente. Gracias por ver.